Un round más entre Rodrigo y Victoria, que tiene que ver justamente con si ingresan todos o no. Rodrigo detecta, muy vivo, que Daniela es la piedra en el zapato de Victoria. Y entonces, a la propuesta de Victoria de, bueno, que entre un ex invitado por cada uno de ustedes, Rodrigo dice, bueno, entonces yo invito a Daniela. Con lo cual, la cosa se empieza a poner espesa. Rodrigo y Victoria tienen una diferencia grande. Ornella se mete, Rodrigo se pelea con Ornella. Y una cosa lleva a la otra y la casa termina hecho un polvorín. Ya la cosa no viene tan color de rosa para el compromiso, ¿eh? Interviene Rodrigo y esto pasa. Tenía una idea. Que cada uno, porque ya hay personas que, por ejemplo, no quieren que estén en el compromiso. Ustedes, bueno, ya se imaginan. Y tenía una idea de, por ejemplo, que cada uno de nosotros elijamos a un ex participante para que vuelva a entrar ese rato y lo compartamos todos juntos. Quienes decir que todo, y punto. No, porque hay gente de familia y eso no haría. ¿Entendés? Pero ¿y si lo invitamos nosotros más general? Claro, y si alguno de por atrás te dice Daniela, es lo mismo. Claro. Bueno, creo que... Eso no se sabe. Tendrían que tener mucha maldad. La hay. La hay, la hay. A mí me parece que eso lo tenés que elegir vos. Si querés que entre alguien, tienen que traer. O todos, o justamente, si vos das la opción y viene Daniela, es... No es maldad de nadie, justamente. Porque ahí está. Capaz que yo sí la quiero traer y me van a echar a mí la culpa que es maldad. O nosotros decidimos, o quién decide. Porque justamente ya lo está diciendo. Si yo eligiese que viene Daniela, vos me vas a decir a mí que yo soy el malo, que él te arruine la fiesta, lo que sea. No es así. Deberían estar todos. O nadie. Pero nadie es nadie. No, aparte de entrar a otra persona. No, esto se me toma de pelotudo. ¿Rodrigo quiere elegir a Daniela? ¿Joda? No. No sé si. No, yo el hijo Daniela no va a ser de maldame. Bueno. Me está cargando, bludo. Cuando estuvo acá... Déjalo, una chica. No, ya está la hipócrita, por favor. A ver, ¿y por qué me tengo que llevar... ¿Bien con alguien o mal? Si yo siempre me llevo bien con Daniela, es un cambio de pelotudo. Se lo está diciendo de maldad, por lo menos aceptalo, bludo. No le estoy diciendo de maldad. ¿Me estás cargando? Si ella está... No, dejá de decir me estás cargando. Pero... Si ella está diciendo que unos vamos a elegir a unos o a otros... Claro. Y vos le decís, si el hijo Daniela no es de maldad. Y si a mí me molesta que lo traigan a Juan Manuel, yo no tengo decisión. Y es de maldad, ya con que entre ese quien, ya hay una diferencia. Por eso está bien que te hayan dicho. Bueno, por eso mismo quería ser igualitaria. Sí, pero le voy a comprometer con la mesa. Ahora que venga más gente de afuera, estamos teniendo un juego donde vuelve a entrar gente que ya se fue. A mí me parecería no que ella dice, bueno, que cada uno traiga uno, pero no. Si te fuiste antes, jodete. Si hubiese sido otra persona, vos agarrabas y decías, ay, sí, está bien, bla, bla. Es más, si no le decías ni siquiera... Es porque soy yo. Y porque tenés maldad, boludo. A ver, Victoria. No, no quiero dar como vosotros. No, no quiero dar como vosotros. Pero los otros días le estaba diciendo a Juan en el confesionario que la entren a Flor cuando vos la fulminaste. Te cansaste hablando de Flor. Sí, el Juan me fulminó a mí. Es parte del juego. Me estás cargando. Y bueno, pero te fuiste al confesionario. Como vos me estabas diciendo a mí que... ¿Ves que le ves todo la maldad? Es un juego. ¿Por qué tenés que cuestionar lo que yo hago dentro del confesionario, boludo? ¿Y qué cuestionar lo que yo hago, entonces? Ay, por Dios. ¿Y si es así, Victoria? ¿Cómo que no? Sí, hablá solo, Rodrigo. Me tenés podrida, boludito. Yo soy una pelotita empezar en estos p***os. Soy una pelotita. Sin duda. Pero me tendría que haber insistido que me traigan a Juan Manuel y a los Medellis y listo, y ya está. Pero bueno, ahí le ves que tiene un asco barba. No, no, pero no sabés que... ¿Cómo me des...? O sea, mirá que yo ya entendía que era un pendejo mía. Pero me desilusionó. O sea... ¿Qué tan sorético es? No lo puedo creer. Pendejo de mía. Saca, sale con cosas que te hagan es matarlo. Bueno, comenzó a ponerse áspero, les dije. El tema del compromiso, que comenzó como algo divertido, de color, pintoresco, una situación de alegría dentro de la casa, ahora empieza a encontrar obstáculos. Hay uno, particularmente, que es el que incomoda a Vicky y que tiene que ver con la presencia de Daniela. Y el otro... Y lo has estado.